No quiero que el amor que me da te vaya, no, no, dejaré que tu luz te apague Buscaré la forma de entregarte más, porque el amor que me da no vale No quiero que el amor que me da te quede, no, no, puedo andar sin seguir tus pasos Buscaré el hechizo para hacerte a mí, porque el amor lo encontré en tus brazos Es maravilloso a tu lado estar, todo el fin se rente cuando estás aquí Pues estoy despierta y empiezo a soñar, quiero ser lo de todo siempre para ti Quiero que el amor que me da te quede, no, 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 puedo andar sin seguir tus pasos Buscaré el hechizo para hacerte a mí, porque el amor lo encontré en tus brazos Es maravilloso a tu lado estar, todo el fin se rente cuando estás aquí Pues estoy despierta y empiezo a soñar, quiero ser lo de todo siempre para ti Quiero que el amor que me da te quede, no, 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 puedo andar sin seguir tus pasos Buscaré el hechizo para hacerte a mí, porque el amor lo encontré en tus brazos Es maravilloso a tu lado estar, todo el fin se rente cuando estás aquí Pues estoy despierta y empiezo a soñar, quiero ser lo de todo siempre para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!